Estamos muy bien ahora, en buen momento. Además, estamos jugando un buen baloncesto y creo que todo el mundo está metido. Pero va a ser un partido muy complicado y es muy importante sacarlo porque no es lo mismo ir al parón con 4-3 que con 3-4. Y además es un rival que ahora mismo está por encima de nosotros. Así que, bueno, estamos bien, pero no nos tenemos que confiar. Es un muy buen equipo. No es un equipo que tenga ni estrellas ni aparecido. Así que es verdad que tienen muy buenos jugadores. Pero yo creo que lo bueno que tienen es eso, que juegan en equipo, se conocen desde el año pasado. Los jugadores que han llegado nuevos creo que se han acoplado perfecto y el peligro que tienen es eso, es el juego coral que tienen porque juegan muy bien al baloncesto. Sí, ahí va a estar la pelea. Hay que intentar hacerles un partido incómodo, que no se sientan bien, que no corran, que no consigan esos puntos que consiguen normalmente. Y yo creo que nuestro mismo va a ser hacer un partido muy competido, que se sientan incómodos al jugar aquí, que seguramente el pavión esté lleno porque al final es otro derbi. Y a ver si lo conseguimos sacar en un final apretado. Sí, no, el otro día fue una pasada. El otro día, un momento, además, en mitad de partido que me giré aquí a cantar a todo el mundo y, joder, fue una pasada. Y se echaba de menos. Sí que es verdad que yo lo he vivido poco y lo estoy disfrutando un montón ahora. Sí, estamos bien. Alberto y yo creo que estamos ya mucho más asentados, más frescos. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y respecto a Kendrick, yo creo que cada vez está mejor. Está entrenando súper bien y creo que vamos a empezar a ver partidos muy buenos de él. Y ahora es eso, estamos en un buen momento todos. Creo que todo el mundo está con muchas ganas. Estamos muy integrados. La gente está disfrutando y, bueno, pues hay que terminar bien esta semana porque viene un paro en una hora importante y hay que seguir igual a la vuelta, que no siempre es fácil. Sí, pero bueno, aún es pronto. Lo bueno como para lo malo. Estamos en la octava posición, pero hay muchos equipos que están empatados con nosotros. Tenemos a los equipos muy cerca, tanto por arriba como por abajo. Por eso el partido de este domingo es muy importante porque de estos partidos te acuerdas luego cuando estás a finales de diciembre o enero y ves que te falta un partidito que tienes aquí al lado a uno por abajo. Entonces el partido de este domingo es uno de esos partidos que te pone en la posición en la que quieres estar o que te pone en un problema.